Hola a todos, bienvenidos a la operación Maestro Estrella, yo soy Maugan jugando este gameplay de XCOM 2 en dificultad leyenda, hombre de hierro. Ya tenemos preparado nuestro equipo y sin dilación vamos a ir a afrontar esta misión de neutralizar objetivo en vehículo de Advent, bueno que nos va a dar suministros y sobre todo necesitamos los datos, para ello probablemente tengamos que recuperar vivo al objetivo, nos vamos con Genio Masur, Runeco, Ra, Asesino Jefferson, Kron Márquez, Incombustible, Liu y Bradford Junior, estamos preparados, si, allá vamos. Skyranger desplegado, en posición para el despliegue. Recordad que tenemos el evento oscuro de plaga que nos va a añadir unas simpáticas crisálidas. La distancia para los alienígenas viaja por esta zona a bordo de un vehículo de transporte de Aten, al parecer el objetivo es lo bastante valioso para que el portavoz nos pida que intervengamos, debemos capturar o matar al VIP. Aseguren la zona y acaben con la resistencia hostil que puedan encontrar. Debemos capturarlo Bradford, matarlo no es opción, necesitamos los datos, necesitamos los datos con mucha urgencia, así que no hay opción a matarlo, hay que capturarlo. Madre mía, nos lo han puesto lejos, nos lo han puesto lejos de cojones. Bueno, este edificio, vale, aquí va a ser crucial para poner a varios de nuestros hombres. Entonces, vamos a avanzar con asesino a ver qué vemos por ahí. Y no vemos nada, pues vamos a subir por el edificio, chicos. Vamos a subir por el edificio, chicos. Runeco. Enseguida. Kron. Kron tiene que ir para arriba. Bueno, yo espero que no haya aquí nadie. Ya sabéis que hay veces que nos dan sorpresas, me voy a arriesgar, ¿vale? Recibido. Bueno, está limpio, como esperaba. Bueno, y creo que vamos a ir todos por arriba. Recibido. Ya sabéis, amigos, siempre que podáis, buscad posición elevada. Vamos a asomarnos. No hay nadie. Ahí hay cobertura, sí. Vamos a dejar ahí a Junior. Y ahí están nuestros primeros objetivos. Lancero y oficial. Allí está el coche. Ahí veo las piernecillas. Se van, se mueven. Bueno, de momento vamos a asomar aquí. Entendido. En movimiento. A nuestro francotirador. Vale. Y ahí ya he visto también un andromedón y alguna cosilla más. Bueno, el tema es que luego tenemos que irnos hasta allí, ¿eh? Ojo, porque así están las cosas. Vale, vamos a ver. Pues hay que avanzar. Están muy lejos. Quedarnos aquí arriba no es una opción, así que hay que tirar para adelante. Están muy fuera de nuestro alcance todavía, con lo cual... Genio abajo. Genio abajo. Y Junior. Pues también. La verdad es que no tenemos demasiadas opciones. Ese podría ser en un sitio. Vale, y estamos descubriendo todo el pastel. Tenemos un montón de enemigos. Y hay que pensar en acabar con algunos de ellos cuanto antes. Bueno, hay que pensar en acabar con esos mamones. Así que esto no está tan claro como yo pensaba. Vamos a coger cobertura contra ellos. Y a ver si antes de que vuelvan... Aquellos de allí podemos acabar con esta escuadra, ¿vale? Este sería un sitio bueno, chicos. Tenía que haber subido más gente al tejado. Pero ya es demasiado tarde. Demasiado tarde. Voy a la ubicación designada. Demasiado tarde. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer desde aquí. Se ha roto algo por ahí. Bueno, estos siguen lejos. Vamos a acabar con esa gente primero, ¿vale? Me joden estos que están aquí en medio. No me dejan avanzar a donde a mí me gustaría. No está esto muy allá, ¿eh? Pues fíjate que estoy por empezar con un cara a cara. Y ponerme a repartir pistolazos aquí. El problema es que estamos muy mal colocados, muy mal colocados. No puedo colocarlos a todos con vistas a atacarlos bien. Subirlos aquí ya es perder mucho tiempo. Fijate, necesito dos turnos para subir ahí al resto de la gente. Ese se me escapa. Vale, es el momento de lanzar una bomba guiada. Tú desde aquí podrías lanzar la bomba guiada. Tú te quedas en guardia. Tú te quedas en guardia. Y vosotros os quedáis a la espera. Esta se va a quedar oculta, ¿vale? Con lo cual me da igual que esté sin cobertura. Porque va a poder mover después. Y tú... Vas a aguantar también. Voy a abrir con un cara a cara. Venga, un disparo para cada uno. Ahí, repartiendo estopa. Tienen nuestra posición. Vale, las vistas se me han escapado. Se me ha subido una ahí arriba. Y eso no me mola nada. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Bueno, voy a cargar las bichas con esto, ¿vale? Porque si no me van a rodear a Kron ahí, le van a hacer polvo. Vamos a lanzarles ahí un regalito. Un regalito dirigido. Y a la mierda. Vale. Vale. voy a matar a este primero nos vamos a poner aquí y eso ha sido un mal movimiento pensaba que todavía no me veían desde ahí no pasa nada bueno, si pasa, porque ahora les hemos dado un turno para hacernos fupa y este viene como un miura arrasando pues eso podríamos haberlo evitado y eso también madre mía vale, ha matado a un civil con la explosión ¿Quién tiene un hombre? Mierda, el ácido necesito un botiquín aquí bueno, estas bombas de ácido son tremendas son mortales chicos y esto lo podríamos haber evitado sin que nos descubrieran tan pronto ¿vale? sin este movimiento de mierda que he hecho que le ha cagado pero bien le ha cagado pero bien vale, vamos a ver porque hay que curarse y hay que salir de aquí y hay que muchas cosas tenemos ahí una torre vamos a ver que nos da a ver si nos da algo que nos sale del culo bueno, ya veis que hay un movimiento ahí desafortunado inmunidad completa a los ataques bueno, ahora mi prioridad es curarme eso podemos hacerlo luego curarme a mi y sobre todo a Runeco que en el próximo de ácido la palma vamos a curarle a él primero vamos a dominar a nuestro amigo Únete a mí Lancero eres mío tío vamos a ver si Kron se carga a éste primero con un disparo de pistola y ahora con el rifle ahí está ahí está vale, a ver como lidiamos con este mamón bueno, recordad que tenemos por ahí un oficial y otro lancero todavía ojo al parche vale un 67 un 73 un 73 si le entiñase con esto sería ideal me la voy a jugar bueno era jugárselo mucho era jugársela mucho era jugársela mucho nos va a soltar otra de ácido y nos vamos a cagar la pata abajo vamos a ver bueno, esta ha sido una jugada una cagada grande vale lo de atraerlos y darles un turno extra para que nos ataquen ha sido una cagada grande grande chicos nos falta asesino el asesino sí que me va a soltar el disparo en cadena venga dale caña dale caña ahí va uno sin fin wow bueno, ese coche tiene peligro ojo vale, eso tiene peligro déjame mover déjame vámonos de aquí Menas15 cazas enemigos se dirigen hacia su posición actual Firebrand tiene una ventana de oportunidad limitada para evacuarlos vale vamos a ver vamos a ver por qué hay que moverse del coche ahí tú es que claro vamos a ver a ella la vamos a usar para curar las dos veces, vale una a ella y otra a mi misma bueno, la cagada nos está costando pues eso gastar todos los botiquines y bueno, andar aquí haciendo un poco el panoli, vale mirar de proximidad y solo la puedo mover a un sitio donde no puedo disparar y eso me jode pero hay que quitarla del coche vamos a encontrar bueno, vamos a mandar al lancero a que le dé candela Bradford le vamos a poner bueno, eso también está ardiendo, yo creo que se haya explotado, eso ya no hay peligro vamos a ponerle aquí recargamos y te damos cera de la buena te quedan 8 bueno, lo cargamos con ella y ya está a la mierda esa bomba de ácido nos ha hecho daño chicos nos ha hecho daño esa bombita de ácido lo que tú digas runeco ahí y Genio bueno, Genio ya no puede hacer nada vale, quien me falta, me faltas tú bueno, vamos a poner este gamón y hay que ir ahí vale, como hay que llegar con este turno vamos a aguantar, pero hay que ir bajando a Crohn de ahí arriba vale ese oficial y ese lancero que nos faltan yo no sé dónde coño han ido pero vamos a estar preparados por si las moscas por si las moscas vamos a ponernos ahí Cron bueno, vamos a aguantarle aquí de momento un turno más Junior vamos a ponerle ya listo para darle a nuestro amigo una buena leche tú vas a recargar eh no me deja vale, bueno, acabamos tú bueno, vamos a ir avanzando hacia allí a preparar el terreno no sabemos si quedan más escuadras que nos den alguna sorpresa bueno, tenemos todavía teníamos todavía ocultar nos vamos a ocultar y vamos a echar un vistazo de momento a este lado a ver lo que hay vale, acabamos de hacer el canelo porque este nos ha quitado la ocultación muy bien muy bien comandante jejeje bueno, eso es lo que yo buscaba y otros dos y un Cerbero bueno vamos a ir a por uno vamos a ir a por este y nos lo hemos cargado bueno ahí han tenido un pequeño refirraje dialéctico entre ellos vamos a darles caña vamos a darles caña a estos mamones tenemos vale, le podemos hacer explotar a ese con cebador que estaría curioso o podemos lanzar la grieta del vacío que me llenaría mucho más de satisfacción porque le daríamos a estos dos candelita ahí acoge el vacío con una cara de mala hostia runeco ahí cuando lanzamos jajaja desorientado desorientado, muy bien vale, tú ahí tú, ¿qué vas a hacer? tú le vas a dar a este un puñetazo vente para casa vente para casita que nos vamos de aquí vamos a ir avanzando hacia la zona de escape eso es vale tú te vas a quedar en guardia y tú vas a lanzar la baliza aunque van a ir a por este vamos a aguantar vamos a aguantar hay otro lancero ahí arriba ostras 82 69 60 48 si le pongo lluvia de balas le voy a dar seguro aunque no lo mato aunque no lo mato, vale pero le voy a dejar tocado que no está mal venga vale y ahora hemos despejado el camino para que cron lo remate y nos quitamos ahí un enemigo de en medio pues no porque ha fallado un 82% espero que se vayan a por él vamos a ver y 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 eso no es bueno nada bueno ostras que pedazo de ls me ha dado eh o lo que faltaba vale cojonudos refuerzos menas 15 detectamos un transporte enemigo en dirección a su posición actual bueno pues estamos en problemas chicos estamos en problemas este vamos a mandarle a por él estamos en guardia bien los pajaros de un tío pero te quitamos la guardia y mátalo oh mierda para que coño pasa porque es tan azul o porque es tan amarillo porque estoy aturdido puede ser bueno me lo voy a cargar porque tengo implacable y voy a poder moverlo vale eso es y nos vamos a poner aquí de cara a esos mamones que vienen por ahí me quedo con 6 de vida llevas balas perforantes uff mira de proximidad podría ser interesante para esto de aquí pero están muy lejos todavía y bueno de esos todavía no tenemos que preocuparnos de ellos vamos a ponernos vamos a ponernos vamos a ver vamos a ver como hacemos esto si me muevo si me muevo podría coger a ese también pero si no me muevo puedo hacer las dos cosas ah no porque tengo que recargar vale pues si nos vamos a mover ahí y así pillo a los dos vale a este mamón solo le hemos eliminado el escudo están duros de cojones estos tíos voy a mandarle protocolo de ayuda vale en combustible no tiene munición con lo cual no me vale para nada a él estaría bien buscar una cobertura completa un poquito mejor que esta bueno tampoco es que tengamos mucho donde elegir tampoco le mato bueno esto esta peli audo tu vas a dejar aquí a este mamón hasta que consigamos salir de esta y le vamos a lanzar una PEM que 10 de vida no es moco de pavo a estas alturas bueno hay que matar al oficial osea que tenemos un disparo seguro vamos a aprovecharlo vamos a aprovecharlo nos suelta regalito de 6 a 8 vamos a darle fuego al alma que le hace daño seguro y voy a echarle protocolo de ayuda a quien? a Bradford que la deja en guardia no recuerdo si tenia munición Bradford creo que si voy a arreglarme y tu puedes disparar no vas a disparar vas a soltar la baliza para que este turno no nos haga nada bueno y mas madera llegan los refuerzos se nos acaban los turnos chicos para jamar de aqui bueno afortunadamente es tan lejos todavía ahí esta hay falla joder vaya zurregazo bueno a ver como salimos de aqui 5 turnos 4 son ya a necron a necron no a cron hay que pensar en traerlo de aqui avanzarlo para abajo ya vamos a ver vamos a ver vamos a lanzar la mina de proximidad aqui para cuando estos vengan eso de momento en cuanto se muevan ahi les va a explotar y esta aqui bueno tenemos lancero todavia y ahora si que se va a cargar a este mamon seguro vamos venga por el eeeh hay las costillas me duele bueno hay que acabar con este bicharraco ya como sea porque lo que nos viene por ahi y se nos acaban los turnos chicos se nos acaban los turnos tengo andanada yo tambien no vamos colega muy bien nada un 63 un 72 bueno estaria bien asegurar asegurar ahi el disparo tenemos dos oportunidades vamos a intentar asegurar lo mas posible venga ostia vale me he acercado demasiado pensaba que ahi no me daba la explosión pero si me ha dado estupendo todo hoy vamos cagada si si tu lo dices tras cagada vale vamos a ver vamos a ver estos mamones porque tenemos que darles caña es que no los veo no se exactamente donde estan se han puesto por aqui se han puesto por aqui tengo una bomba blaster colega y eso puede estar muy bien para dar a esta gente vamos a ver si nos pillamos ahi esta ha explotado el coche y se lo ha cepillado tu te vas a quedar en guardia tu en guardia vamos a correr que nos quedamos atras colega bueno hemos cometido muchos fallos tontos en esta partida de momento bueno varios de ellos lo de la andromedona aqui que nos ha tirado la bomba de acido esto que nos ha explotado aqui en la cara bueno y tenemos a dos tios en guardia que nos van a disparar en cuanto nos movamos eso no mola eso no mola eso no mola venga bueno pues nada si fallamos si fallamos no podemos hacer nada vale ese tio donde esta? ahi me veras si vengo hasta aqui seguramente si se me muevo hasta aqui no creo que me disparen eso es 51 joder macho estoy jodido eh tu se que tienes que mover pero por atras pero por atras ahi vamos a intentar este dispar Ah, tenemos al lancero, colega, se me había olvidado, vamos a ir a por ese. Se me había olvidado completamente, fíjate, podría habernos quitado las guardias, nos había quitado las guardias tan ricamente, ha sido un pequeño fallo, vale, pero ahora podemos mover a Runeco, sin temor, a, el problema es que no tenemos un sitio bueno para ponerle, a ver, voy a inspirar al asesino, a ver si puede cargarse así, ahí está, venga, venga, otro 50-50, ahora sí, la madre que los parió, qué cabrones, eh, se me están quedando en guardia para joderme que no pueda escaparme, voy a por ti, ahí, ahí, fallándolo, muy bien, eso está mejor, y ahora sí, ahora sí que sois míos, mamones, a ver si podemos flanquearle, tengo una granada, que no voy a dudar en utilizarla, vale, vamos a coger a este tío, tú te vas a venir aquí, un 18, tú te vas a venir aquí, en el próximo turno llegamos, venga, tenemos que poner todos ya ahí, eh, chicos, fijaos cómo está la cosa, Runeco, Runeco ahí, Necron, digo Cron, perdón, Cron aquí, corriendo, corriendo, que nos vamos, que nos largamos, chicos, tú ahí, y tú, bueno, yo creo que llegas corriendo al siguiente turno, vale, pues tú te vas a quedar en guardia, tú te vas a quedar en guardia, tranquilo brazo, que controlo, vale, pues ahora sí, nos largamos, nos largamos, voy, yukuzo, y asesino, bueno, vaya misión más rara, más raruna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos todos, nos largamos de aquí, bueno, muchos heridos, muchos heridos, muchos heridos, 4 heridos, madre mía, muchos heridos por la negligencia del comandante, chicos, esta misión ha salido como el culo, he cometido demasiados fallos, pero bueno, dentro de lo malo, no hemos tenido que lamentar, desgracias personales importantes, pegamos nuestros datos, que es lo que yo quería, y volvemos a casa, este es el ejemplo de cómo no hay que hacer una misión, jajaja, pero bueno, las cosas no siempre pueden salir, todo lo bien que se desean, despistes, bueno, de todo, fallos, ese fallo inicial con el Andromedón, oh, sería una cagada grande, esa bomba de ácido nos hizo daño, pero bueno, vamos a ver si podemos recuperar Sudáfrica, con esos datos que hemos conseguido, y de ahí ya, bueno, al infinito y más allá, vamos a dar por el Riau a estos aliens, de una vez por todas. bueno, siete, seis, doce y siete días, y una vez más, sin ascensos, estupendo, gracias. Mata Alexander, alias el Coletas, jajaja, hola comandante, 116 de edad, me vendría bien algo de ayuda con las tareas de ingeniería, comandante, espero su respuesta. No se queje, no se queje, Lili, que no hay trabajo ya, está todo lleno de ingenieros por todas partes, bueno, por fin, por fin, vamos a ir a por Sudáfrica, chicos, a recuperar Sudáfrica, granada y munición, bueno, pues eso ya, como que no nos hace falta, vamos a por Sudáfrica, 80 de datos, poniendo rumbo al sector 13, sur de África, y yo creo que ya al vídeo siguiente haremos esta misión, vale, ocho días, intentando establecer contacto regional local, el traje, igual que el que encontramos al comandante, en apariencia sí, pero su función, ah, comandante, excelente, podemos empezar, podemos, no es ningún secreto que los soldados de Advent poseen características genéticas humanas y alienígenas, un análisis preliminar me llevó a pensar que era resultado de modificaciones directas, realizadas a un huésped humano preexistente, prisioneros o voluntarios forzosos, visita tu oficina de reclutamiento de Advent, sin embargo, la realidad es muy diferente, los soldados de Advent del complejo que descubrimos, incluido el espécimen que tienes delante, han sido fabricados, cada soldado posee un código genético único, predominantemente humano por supuesto, pero con algunos fragmentos abiertos, ¿abiertos a qué? a cualquier tipo de ADN que Advent desee introducir, insectoide, mutón, incluso la especie que nuestros soldados llaman, berserker, en todos los casos, el material genético humano sirve de agente aglutinante de los fragmentos, ¿material humano? ¿como el que encontramos en el sitio secreto? exacto, el componente clave de su proceso de fabricación de soldados, hemos estado luchando contra nosotros mismos, en cierto modo, pero creo que no es tan simple, el ADN humano de este espécimen, contiene una diferencia clave, con todas las secuencias descodificadas en la cámara de sombras, sensibilidad psiónica, dada la enorme cantidad de materiales usados, no puede ser fortuito, las pruebas son realizadas en las clínicas, avatar, el poder potencial de un ser creado con esta plantilla es considerable, jefe central, si no lo hubiéramos interceptado antes del fin del proceso, lo sé doctor, siga con su investigación, avísenos y descubre algo más, el traje de éstasis, bueno, tenemos la autopsia de avatar, que no nos deja hacer todavía, yo creo que tenemos que hacer la misión que nos falta, para poder hacer esto, investigaciones no nos quedan, bueno, seguimos, estableciendo contacto, más datos, bueno, pues así podemos establecer contacto con otra región ahora después, ¿vale? siguen avanzando con el proyecto avatar, destruir esa instalación supondría un duro revés a sus esfuerzos, no pasa nada, abrazo, tranquilo, vale, máscara, está disponible, genial, objetivo de guerrilla, no nos dejan, reduce el contador de instalaciones alienígenas en cuatro semanas, evento oculto, ¿a dónde vamos chicos? no tengo ni idea de qué es este evento, y voy a tener que gastar datos para averiguarlo, y eso me jode mucho, si gastamos 30 ya no tenemos, para contactar a otra región, que son 80 de datos, pero hay que ver qué es, porque si es el evento este que dobla el coste de los datos, nos puede joder mucho, y esto está muy bien, reducir el contador de instalaciones en cuatro semanas, pero hay que revelarlo, joder, ahora acabamos de tirar 30 de datos a la basura, gracias, bueno, y el ovni está ahí que nos está buscando chicos, bueno, pues tenemos misión, tenemos misión de guerrilla, va a ser esta, estoy repetidor, operación presagio congelado, nos van a dar a otro científico, y bueno, y después de eso, espero poder acabar el contacto aquí, y atacar esa instalación, os espero aquí, para ver eso y mucho más, en el próximo vídeo, hasta pronto.